La relación de Rafa y Carmen está ahora pasando por un buen momento, a pesar de que muchos telespectadores de Secret Story creen que no se hacen bien y que tienen una relación poco sana, ella ha sido calificada de tóxica y él de manipulador, ellos continúan en la casa entre arrumagos, carantoñas, secretos y confesiones, y estos días hemos estado a punto de ver un nuevo paso más en esa relación. Porque ha habido casi un beso pero que ha terminado en una cobra al más puro estilo Bisbal y Chenoa. ¿Qué es la relación de Rafa? Él ha querido tranquilizarla agarrándola hacia sí, dejándole claro que su amistad no se va a romper por eso. Pero, ¿hay algo más? Todo parece indicar que si tras confesarle a ambos a Cora que se gustan y también por sus gestos de cariño, y cuando todos esperábamos un beso entre ambos, ella se apartaba para acomodarse encima de él, lo que muchos han considerado una cobra como un palacio, discontentis imported from Twitter. Lo que realmente parece que ha ocurrido es que él se iba a acercar a su cabeza, pero justo ella se movía y giraba la cara. Él, entonces, la miraba con ternura y parecía que se iba a acercar a sus labios, pero al ver que ella no reaccionaba, él entonces la apretaba contra sí abrazándola aún más fuerte. Vamos, que si por él fuera así habría habido beso, pero ella no parecía dispuesta o, al menos, receptiva. De momento, los dos juegan al sí pero no, porque hay mucho acercamiento pero no terminan de arrancar. Lo que ha provocado algunas risas en las redes sociales, discontentis imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information at their website. 10minutos.es en 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities. series, telenovelas y programas de televisión favoritos.